Tras el interrogatorio del que fue sometido el ex obispo Juan Barros Madrid ante el Ministerio Público en Santiago la semana recién pasada, el vocero de los laicos de Ozono, Juan Carlos Claret, aseguró que esta causa es un avance a la justicia, ya que miles de desfiles se atrevieron a alzar la voz en contra de los abusos sexuales al interior de la Iglesia, lo que en su opinión por fin estaría dando paso a que sean indagados sin privilegios. Lo que estamos presenciando es algo gigantesco, porque estamos viendo el comienzo del fin de un paradigma, porque hasta hace muy poco los obispos se sentían intocables y autoproclamaban un derecho propio que los mantenía inmunes a la persecución criminal, y lo cierto es que como cualquier otro ciudadano en sus mismas condiciones, los obispos hoy día están comenzando a desfilar tanto en el Ministerio Público y esperamos que prontamente en tribunales. Los obispos en Chile se sentían privilegiados, y lo cierto es que hoy están siendo tratados igual que cualquier otro ciudadano, en las mismas condiciones, recalcó. Se está acabando un paradigma de impunidad, y esto se debe en gran medida al empoderamiento del Ministerio Público, a la presión ejercida por las víctimas al contar su verdad, y también gracias a las propias comunidades cristianas que le han dicho a los obispos, y particularmente a Juan Barros, que debía acabar su impunidad y la cultura del encubrimiento. Es por eso que lo que estamos presenciando se debe a un proceso previo que enmarca en este fin de paradigma. Claret aclaró, sin embargo, que este caso no dice relación de Barros con su presunto encubrimiento de Caradima, sino que del ex capellán castrense de Quique Pedro Quirós. Este caso, en segundo lugar, no se enmarca en el caso Caradima, y en esto seamos claros, porque si Juan Barros es presentado ya como ex obispo de Osorno, como un obispo en emérito, no se debe su condición de emérito a que haya jubilado por edad. Fue el encubrimiento su mentor, Fernando Caradima, lo que termina sacando a Juan Barros del obispado de Osorno, por eso que se presenta ya como ex obispo de Osorno. Pero, los casos que está siguiendo hoy día el Ministerio Público, es por otra investigación, que es del sacerdote Pedro Quirós, que corresponde a cuando Juan Barros era obispo antes de llegar a Osorno. Del año 2004 hasta el año 2015, Juan Barros era obispo castrense, era el obispo de todas las Fuerzas Armadas de Chile. Por ello, agrega Claret, aquí hay numerosos casos de presunto encubrimiento contra Barros que vienen desde hace mucho tiempo atrás. Cuando se decía con mucha responsabilidad de que Juan Barros había hecho del encubrimiento un patrón de conducta, se enmarcaba también de que finalmente el caso Caradima, y hoy día el Ministerio Público lo está comprobando, no era el único delito que encubrió, sino que también en sus anteriores destinos, Juan Barros también ya había sido denunciado por lo mismo. Es por eso que con mucha responsabilidad se puede sostener de que, claro, ayer fue citado por el caso de Pedro Quirós, pero nada obsta a que más adelante sean otros casos por los que Juan Barros se ha investigado. Recordemos que la diligencia ante el Ministerio Público fue extensa. Barros declaró como imputado por más de tres horas y media por la investigación del presunto encubrimiento de delitos sexuales cometido en 1997 por el ex capillán castrense Pedro Quirós.